Mosito, ¿me podrás replicar de UCDM capítulo 1? El significado del milagro. 2 al 13, por favor, gracias. Claro que sí, querida Silvia, para eso estamos con todo gusto, con toda alegría, con toda pasión, con toda dedicación, con toda consagración a poder explicar esto. Yisacosta, ¿qué pasó mi hermanito? No te fuites, no te encontraba. Pues es que aquí el YouTube, el ReStream, el Wi-Fi, el uyuyuy, ay, 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 está fallando, pero ya estamos aquí. A ver, dice nuestra querida amiga Silvia, en el capítulo 1, el significado del milagro, el número 4 será este, del 2 al 13. No entiendo cuál, nada más tiene 2 y 3. ¿O quieres que te explique el principio número 2 al 13? ¿Significado del milagro número 4? No entendí bien, querida Silvia. ¿O quieres este de aquí, el 4? ¿Cómo escapar de la realidad? Por ser como eres, me encanta tu paciencia. Aquí ya no entendí bien, pero voy a suponer que quieres que te explique el principio número 4. Los milagros significan vida. De todos modos, yo explicando, la verdad es que me invento muchas cosas. Así que estoy seguro que no pasa nada si explico otra cosa que me invento, de otra pregunta que me invento también. Yo creo que no hay ningún problema. Los milagros significan vida. Dios es el dador de la vida. Su voz te va a guiar muy concretamente. Se te dirá todo lo que necesites saber. Lo que hace aquí el curso de milagros es plantearte los principios bajo los que funcionan los milagros. Todo estudiante que pretende aprender el milagro, necesita entender cómo operan los milagros. Hay 50 principios o 50 reglas que se utilizan para el milagro. Por ejemplo, esta que aparece aquí. Un milagro significa vida. Punto. Yo podría decir, no, es que mira, para mí un milagro es cuando voy caminando por la calle y en ese momento estoy preocupado porque tengo que pagarle a Doña Lencha el alquiler del piso, de la renta de la casa o de la vecindad. Y bueno, en ese momento yo voy preocupado y me encuentro un billete de 100 dólares y ya le puedo pagar. Y entonces para mí es un milagro que... Espérate. Silencio. Para el curso de milagros eso no es milagro. Un milagro en el curso de milagros significa vida. Tiene que se está relacionado con la vida, no con tu buena suerte. Un milagro no es la buena suerte. Ay, qué buena suerte, me encontré 100 dólares. Es un milagro. Bueno, lo puedes decir cotidianamente, pero en el curso de milagros eso no es un milagro porque encontrarte 100 dólares tal vez no signifique vida. Significará otra cosa, pero no necesariamente vida. Y luego dice, Dios es el dador de la vida. Dios da la vida. Por lo tanto, los milagros son significados de vida de Dios. La vida divina se expresa a través de un milagro. Pero la voz de Dios te va a guiar muy concretamente. No te lo pone aquí que te va a guiar. La voz de Dios será un pajarito que llegue a tu vida como un angelito que te expresa a través de las metáforas y de los poemas. No, no, no. Te dice muy concretamente. Su voz te va a guiar. Concretamente es muy claro sobre aquellas cosas o tal vez aquellas oportunidades que representen milagros en tu vida. Y se te dirá todo lo que necesites saber. Se te dirá todo lo que necesites saber. Y lo que no necesites saber, se me dirá. Yo entendería por exclusión que no. Necesito saber si la Virgen María era virgen en el momento de haber tenido la concepción de Jesús. Espíritu Santo, ¿me puedes echar un cable? El Espíritu Santo dirá, es un aspecto que no necesitas saber para que puedas vivir en paz. Quizá no se te dirá nada en ese sentido. Pero sí se te va a decir lo que necesites saber en relación al milagro que estás aprendiendo. Estoy aprendiendo a verme con amor y con la vida divina. Espíritu Santo, ¿me puedes ayudar a que yo pueda percibirme como eterno? ¿Se puede eso Espíritu Santo? ¿Me puedo ver a mí mismo eterno Espíritu Santo? Dime, te quiero escuchar. Y quizá ahí sí, querida Silvia. Ahí sí el Espíritu Santo te muestre concretamente. Es interesante este punto. Porque si hay algo que no necesites saber concretamente, tal vez no perdemos tiempo en ello. Tal vez. Eso no significa que esté reprimido el aspecto de tu pregunta. Solo que en funcionamiento de lo que estás aprendiendo con el milagro, habrá cosas que no necesites saber y que tal vez no necesites que se te indiquen. En tu caso, ciertas cosas, en el mío, algunas otras. ¿Yo necesito saber cómo cambiar los pañales cagados del niño? Espíritu Santo, ¿cómo cambio un calzón cagado de un niño? Espíritu Santo, dime por favor, ¿qué hago? Bueno, tal vez no necesito saberlo en este momento, querida Silvia, porque no tengo hijos o porque no tengo una situación de cambiar el pañal a un bebé. Tal vez no necesito esa respuesta, como decíamos el otro día. Preguntarle al Espíritu todo, al Espíritu Santo todo, puede ser impráctico. Incluso estaría completamente alejado de lo que es el curso de milagros. Más bien, se le pregunta al Espíritu Santo todo lo que necesites saber en relación a tu práctica del milagro. Pero yo quiero saber, Espíritu Santo, ¿qué es mejor? ¿Que a las quesadillas se le pongan queso o que no se le pongan queso? ¿Qué es mejor, Espíritu Santo? Yo estoy cocinando aquí unas quesadillas, ¿le pongo queso o no le pongo queso? ¿Realmente necesitas eso? Bueno, tal vez no. Así que por ello es muy importante que recuerdes siempre, la voz te dirá concretamente lo que necesites saber y nada más eso. Lo demás tal vez lo puedes aprender por tu cuenta. Y que no represente en modo alguno, por supuesto, algo que sea para tu paz interior. Porque el mismo curso ya tiene el milagro para tu paz interior. Dice Silvia, disculpa, mocito, es que no sé cómo se nombran los números grandes y los pequeños. Pero igual, muchas gracias por tus respuestas y tu paciencia. Gracias a ti, querida Silvia. Pero si tienes el tema en sí, pues si quieres, dámelo y lo buscamos por aquí. Si no, con esto terminamos la respuesta. ¿Qué te parece? Gracias. 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 Gracias.